Gracias, muchas gracias, señoras y señoras, ahora con todas sus historias, rock your faller. Traducción literal, si te he visto no me acuerdo. ¡Coplillas de la confesión! No cabe ninguna duda que sigue siendo verdad que las ciencias adelantan hoy una barbaridad. Porque ha habido una noticia que ha causado sensación en relación al pecado y al acto de constricción. Hasta ahora, para poder confesar nuestros pecados, había que ir a la iglesia para allí ser perdonados. El cura te preguntaba, tú los pecados decías, y después de arrepentirte de tus faltas te absolvía y entonces podías irte. Pero hoy gracias al progreso ya no hay que ir a confesar, porque por fax tus pecados vas a poder enviar. Y así cualquier pecador que sienta arrepentimiento va a conseguir el perdón con el fax en un momento. Moraleja, como cada vez vivimos con menos tiempo y más prisa, a mí no me extrañaría que se tuviera algún día en vídeo la santa misa. Pero Roquefellerín, de mis entresijos, ¿es verdad eso que ha dicho? Pues claro, no le esté la prensa, imbécil. Además a mí no se me diga que es que me pone usted las alas remeras infectadas. Roquefellerín, hoy estoy de tan buen humor, me siento tan feliz de mí mismo, estoy tan a gusto con mi propio yo, que puede decir usted lo que le dé la gana. Toma, humildad. ¿A usted no le gustaría pasar a la posteridad? ¿Pasar dónde ir? A la posteridad. ¿Y eso que es la parte de atrás? ¿Que no sabe usted lo que es la posteridad? Pues no sé lo que es la posteridad. Entre otras cosas porque soy un pájaro. Pues pasar a la posteridad es que todo el mundo se acuerde de ti a través de los años por cosas importantes que hayas hecho. Pues no sé qué puñetas de cosas importantes estoy haciendo yo para que me recuerden. Como no sea del toma moreno, yo creo que no tengo derecho de pasar ni a las páginas amarillas. Pues a mí sí me gustaría pasar a la posteridad. No se preocupe con la cantidad de años que está cumpliendo, usted va a terminar siendo la misma posteridad. Que la gente se acordara de mí por algo que yo hubiera hecho. Hombre, pues lo tiene usted claro. Usted puede pasar a la posteridad porque es el primer imbécil que pegó un grito como lo hacen las ratas cuando se las pisa al rabo. Es que cuando yo leo las enciclopedias y me doy cuenta de todos esos hombres que son tan respetados a través de los años y de los siglos como Goya, Einstein, Alejandro Magno, los esposos Curí. Sí, es increíble. ¿No le parece? Uy, sí, increíble. Se me cae la baba de gusto. Sí, pero eso no es de gusto, es de las morenas. A usted no le parece maravilloso todos esos personajes que han pasado la historia. Rembrandt, Tiziano, el greco, Michelangelo Buonarroti. ¿Qué me tiene que parecer a mí esa gente? Magníficos. Ay, es que como no los conozco. Pero que no le suena a toda esa gente. ¿En qué equipo jugaban? ¿En el Barça o en el Real Madrid? Es este bestia, hombre, que no son futbolistas. Ah, bueno, es que el baloncesto lo sigo menos, era por eso. Que son de la juventud de Badalona. Que no, hombre, no, caramba. ¿No sabe usted quiénes son esos personajes? No. ¿Por qué? Lo tenía que saber. Hombre, son científicos, literatos, son artistas, son pintores, son escultores. Anda, ya han pasado la posteridad. Claro. Sin ser futbolistas, sí. Anda, coño, eso sí que es raro. ¿De verdad usted no sabe quién es Goya? Hombre, claro que lo sé. ¿Cómo no voy a saber quién es Goya, hombre? ¿Qué cosas dice? ¿Quién es? Una calle. Pero qué pedazo de burro. Burro, un pájaro, o sea, qué gilipollas, hombre. Que no es una calle. Sí, pero si precisamente en el 46 de Goya tengo yo una paloma que tiene el nido que es amiga mía. No diga usted cosas raras, hombre. Es un pintor, Goya. Ah, Goya, un pintor. Pues yo el que conozco es una calle. ¿Usted no ha visto la maja desnuda? No, pero he visto a Madonna en pelotas. Tampoco sabrá quién es Miguel Ángel. Eso sí que lo sé. El portero del Real Madrid. Fíjese, me han aplaudido el concurso. Ya gana el premio. Pero qué premio, hombre. Miguel Ángel es un artista, caray. Ah, ¿le ha traído hasta el programa? ¿Pero cómo le voy a traer al programa si nací hace más de 500 años? Ah, entonces usted le conoce del colegio, ¿no? Mire, Roquefe, le reconozca que es usted un inculto, hombre. ¿Cuándo reconozca que es usted un hortera? ¿Por qué voy a reconocer eso yo? Si no es real, es totalmente incierto. Ah, es incierto. Y yo no puedo reconocer una cosa que no es cierta. Aunque sea evidente. Si no es cierta, no es evidente. Ah, mire, lo que me molesta de usted es que quiere tener razón incluso cuando la tiene. Pone negro leche. Me encantaría pasar a la posteridad. De todas maneras, si no voy a pasar por ser un prohombre, yo intentaré pasar como un gran empresario porque yo tengo un espíritu totalmente inquieto. Pero eso son las lombrices, hombre. Se pone usted un terrón de azúcar en el culo y las pego yo un sacazo cuando salga que la vuelvo loca. Gracias, hombre. Que no se meta conmigo, que usted es mi socio. Es verdad, sí. Somos socios. Usted se queda con el dinero y a mí me da las náuseas. ¿Cómo puede decir eso, Rockefeller? Precisamente yo, todos los meses, desde hace 25 años, le he metido su dinerito en la cartilla. ¿Me puede repetir eso un poquito más despacio? Que yo, mes a mes, sin faltar uno solo, le he metido sus duritos en la cartilla. No me diga Abigail. Es verdad. Y además para mí ese dinero ha sido sagrado. Y durante 25 años no se ha hecho nada más que incrementar. O sea que no se meta usted conmigo. No sé, al final el tiñoso este va a resultar que es generoso y todo. Hace 25 años que está usted metiendo pelas en una cartilla a mi nombre. Claro. ¿No? Bueno, 25 años. A plazo fijo, por supuesto. Eso al 17% en el año, 26, eso debe... ¿Y cuánto dinero tengo? ¿Un millón arriba o un millón abajo? Pues debe tener usted como 14.000 pesetas. ¿Un millón arriba o un millón abajo? Y no le he metido todavía lo del 92. No le entiende. ¡Que es usted un cabrón! 25 años trabajando para 14.000 pesetas. No me salía la voz porque se me juntaban los insultos en la garganta y no podía hablar. ¿Será posible el desgraciado? No, y le parecerá poco. No, hombre, me parece que puedo comprar España con sequía y todo. Coplillas a nuestros mayores. A ver si alguien me da algo más por esta coplilla. El 93 va a ser amén de Compostelano, el año internacional en honor a los ancianos. Y a mí me parece hermoso que sea el 93 el homenaje pendiente para esa entrañable gente que ha llegado a la vejez. Esos hombres y mujeres a los que en vida ignoramos y que cuando se nos van tanto de menos echamos. A esos que cuando incomodan su cariño y su presencia se les busca otro cobijo lejos de nietos y de hijos en alguna residencia. Pues su único delito, su fallo más importante ha sido el haber nacido unos cuantos años antes. A ver pues si en estos meses nos sentimos más humanos y empezamos a entender, a respetar y a querer a nuestros nobles ancianos. ¡Gracias! Porque un pueblo que pretenda llamarse civilizado no puede dejar jamás a sus mayores de lado. ¡Gracias!